Hola corazones, bienvenidos de regreso y también bienvenidos a los que me están viendo por primera vez. Hoy me van a acompañar a bordar este bonito girasol y claro que será con una puntada muy sencilla. Así que se me ponen bien tranquilas en el sofá, bien cómodas y espero que disfruten este vídeo. Ahora vénganse conmigo que vamos a comenzar con la primera puntada y para eso tengo este color de la niña que será ideal para comenzar a bordar los pétalos de este girasol. Voy a comenzar fijando el hilo por este lado del pétalo de este girasol y voy a estar trabajando con doble hebra. Voy a estar haciendo dos puntadas en el mismo lugar para asegurar bien el hilo. Una vez lo haya fijado voy a estar haciendo una puntada festón que vaya de un extremo hacia el otro extremo de este pétalo y voy a sacar mi aguja por aquí en el centro del pétalo. Ahora voy a fijar por esta parte asegurando bien el hilo. Voy a salir por este lado del pétalo dejando un pequeño espacio entre la puntada anterior y la nueva que voy a hacer y voy a repetir en la misma puntada. Voy a estar haciendo un festón que vaya de un extremo del pétalo hacia el otro, asegurando en el centro. De esta forma voy a estar rellenando este pétalo hasta llegar a la parte inferior. ¡Gracias! 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 Me voy a traer por acá este otro color de la anilla para darle un poco de contraste a esta puntada y voy a estar fijando mi puntada por este espacio que me quedó en la puntada anterior. Ahora voy a estar haciendo un petatillo y voy a hacerlo hacia la parte superior del pétalo. Voy a estar levantando y pisando una puntada a la vez. Una vez que llegue a la parte superior me voy a regresar con petatillo pero por el lado contrario y voy a fijar justo a la misma altura donde saqué mi puntada por el lado anterior. Ahora voy a sacar mi aguja por el centro y aquí voy a estar fijando mi hebra. Si pueden ver esta es la misma puntada que hice en el paso anterior pero con la única variante de que la estamos haciendo hacia la parte superior y con puntada petatillo en las puntadas que hice anteriormente. Voy a repetir este paso pero voy a sacar mi aguja en el siguiente espacio que tengo hacia la parte superior del pétalo y voy a hacer petatillo cambiando el patrón del que usé anteriormente y lo mismo voy a hacer por el otro lado del pétalo. Voy a fijar en este espacio que ven por aquí a la misma altura de donde saqué la puntada por el lado anterior y fijo por esta parte del centro del pétalo. Voy a estar haciendo las puntadas que necesite hasta cubrir la parte superior de este pétalo. ¡Suscríbete al canal! Y así se verán todos los pétalos con la puntada ya terminada. Como pueden ver yo ya contornié cada uno de los pétalos y utilicé punto eslabón. Esta es una puntada que les he mostrado ya en otros videos. Ahora me voy a traer este otro color de la anilla y voy a estar bordando la parte del centro de este girasol utilizando este color café que me gusta bastante para bordar los centros de girasol. Voy a fijar mi hilo con doble puntada y voy a estar trabajando esta puntada con tres hebras de la anilla porque quiero que la puntada me quede un poco más gordita en esta parte. Voy a estar haciendo una puntada que vaya hacia el lado contrario del centro del girasol y que me divida el centro en dos partes iguales tal y como lo están viendo. A partir de aquí voy a continuar haciendo puntadas largas dejando un pequeño espacio entre cada puntada y voy a rellenar todo el centro de este girasol con puntadas largas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez relleno todo el centro con estas puntadas voy a sacar mi hilo por esta parte y ahora voy a estar haciendo petatillo de uno por uno hasta llegar al lado contrario del girasol y nuevamente voy a estar haciendo una puntada que me divida el centro de girasol en dos partes iguales a partir de esta puntada voy a estar rellenando hacia un lado del girasol y voy a estar dejando un pequeño espacio más o menos igual al que dejamos en la puntada anterior para hacer cada una de las puntadas largas que trabajamos. Ahora me voy a ir hacia la parte superior haciendo petatillo siempre uno por uno pero voy a estar cambiando el patrón de este petatillo y voy a trabajarlo hasta llegar a la parte contraria del centro de este girasol tal y como lo están viendo en la imagen. Una vez aquí voy a fijar mi hilo por este lado y voy a sacar mi aguja dejando un pequeño espacio hacia el otro lado del girasol y voy a continuar haciendo nuevamente petatillo hasta llegar al lado contrario. Recuerden siempre que en cada vuelta vamos a ir cambiando el patrón de este petatillo. Una vez haya hecho un grupo de tres puntadas con el petatillo anterior voy a cambiarme a otro color de la anilla y ahora voy a sacar mi hilo por un lado y voy a pasar mi hilo de abajo hacia arriba. Ahora me voy a ir hacia el otro lado y en esta misma puntada pero por el otro lado voy a pasar mi aguja de abajo hacia arriba. Ahora voy a contar tres puntadas horizontales hacia abajo y por el lado contrario de las puntadas verticales voy a pasar mi hilo de abajo hacia arriba. Ahora me voy a ir hacia el lado contrario y paso la aguja por esta misma puntada pero voy a estar pasando siempre mi aguja de abajo hacia arriba. Como pueden ver de esta manera se va a ir formando nuestro zig zag. No sé si me estoy dando a entender con la explicación de esta puntada pero en la imagen ustedes pueden ver claramente qué es lo que estoy tratando de explicarles. Lo más importante es que se nos forme este zig zag que van viendo en esta puntada. Esta es una puntada que ya hemos utilizado anteriormente pero que con la combinación de hilos que vamos a estar haciendo el efecto será muy bonito y muy llamativo. Estoy segura que te encantará esta puntada así que no te pierdas el resultado final. Cuando haya llegado hacia el lado contrario voy a sacar mi hilo por este lado del pétalo y voy a continuar trabajando con el mismo color con el que trabajé el zig zag anterior y ahora voy a estar haciendo petatillo. Voy a hacer tres vueltas o tres puntadas con este petatillo y en cada puntada o en cada vuelta voy a estar cambiando el patrón tal y como lo hicimos en el primer paso de esta puntada. ¡Gracias! 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 en la puntada anterior y fíjense bien que voy a tratar de ir pasando mi hilo por debajo de las puntadas verticales y voy a estar haciendo este zig zag en esta parte también vamos a estar siguiendo el mismo patrón que estuvimos haciendo en la parte anterior tratando de que las puntadas en esta ocasión vayan quedando en medio de los espacios que nos quedaron en el zig zag anterior aquí pueden ver claramente qué es lo que les estoy tratando de explicar vamos a hacer este zig zag hasta llegar al lado contrario del centro de este girasol una vez terminado el zig zag voy a sacar mi aguja por este lado y voy a continuar trabajando con el mismo color que utilicé en este zig zag y ahora con él voy a estar haciendo el petatillo que hice en el paso anterior voy a estar haciendo tres vueltas y en cada vuelta voy a cambiar el patrón de petatillo y Gracias por ver el video. Terminado este grupo voy a regresarme al color más clarito que utilicé para el primer zigzag que estuve trabajando y ahora con este voy a volver a comenzar otro zigzag en este grupo y esta misma secuencia vamos a estar siguiendo en cada uno de los grupos que vaya trabajando. Vamos a ir intercalando este color para ir haciendo el zigzag hasta tener todo el centro de este girasol totalmente cubierto con esta puntada. Y así es como va a verse en nuestro centro una vez terminado. Como pueden ver el efecto es un poco más gordito que el de los pétalos que trabajamos. Ahora voy a continuar trabajando con el mismo color de la anilla y con este voy a estar haciendo el contorno de este centro de girasol. Y para ello yo voy a estar usando puntada atrás. Esta es una puntada bien facilita. Hacemos una pequeña puntada y en medio sacamos la aguja de esta forma y halamos toda la hebra. Vamos a hacer otra pequeña puntada y luego sacamos la aguja pegadito a la puntada que se nos formó anteriormente. De esta manera se nos va a ir formando nuestra puntada atrás y así con esta misma secuencia vamos a seguir trabajando hasta tener todo el contorno de este centro de girasol totalmente cubierto con esta puntada. Yo para esta puntada estoy trabajando con cuatro hebras de la anilla para que el contorno se vea bastante gruesito. Si estas puntadas te han gustado no te olvides de darle una manita arriba a este video que a mi eso me ayuda muchísimo. Y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que subo cada semana. Y por favor síganme en mi Instagram y mi página de Facebook. Por aquí les voy a dejar este video con una puntada que les va a encantar tanto como esta. Y este fue el resultado final. Adiós. 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 Adiós.